...para que puedan advertir, investigar y luego informar si hay o no hechos que podrían ir contra el uso de los otros grupos o contra la... o infringir normas a la ley de sus procesos. Entonces, lo que nos traen los colegas recientes, lo que dice el contador, es un hecho genético, estamos en el día de hoy en específico. Por lo tanto, ha venido el presidente, y casi todo lo que quiero recordar, presidente, todo lo que hemos tenido aquí, la presencia de los gobiernos de Bogotá, todos se van a hacer deportes. Y yo no sé si no vamos a hacer deportes. El gerente general, de las 14 que decimos, 13 opresiones que han dado a sus deportes, no sé si han llegado a la presencia. Entonces, yo creo que acá, no quiero pensar, presidente, que las cuentas genéricas que nos están llevando, como que ya investigaron. Y si no tenemos información, al detalle, no vamos a poder avanzar. Por eso, presidente, en ese término, en todo caso, yo quisiera preguntarles tres temas con ustedes. Uno, el tema, en el caso de la OEI, ese convenio, pregunto a la pregunta, fue motivo de haber un informe de la historia, la firma, el procedimiento, el cumplimiento de la normatía, fue motivo de haber un informe de la luna. Y por lo que me parece, es una pregunta puntual. Sí, como hablé, porque en ese momento, por parte de los que no se ha hecho una legada de control, por cuanto hay reconocimiento judicial sobre ese tema. ¿Correcto que sí? Pregúntale por la pregunta. Segundo, en ese convenio de la OEI, indica que hay un porcentaje de comisión de donación que hace esta institución por los convenios que tienen con el gobierno nacional. ¿Ese porcentaje ha sido motivo de haberlo hecho porque son concursos de donación que corresponden al Estado de la OEI? ¿Espera que puntualmente se hizo o no un informe de control sobre el uso de esos refuerzos específicamente? Como señaló, no se ha hecho una labor de control, ¿no? Pero la labor de control que se hace en el plan de comercio de un ambiente, o sea, se van priorizando en la formación operativa, se han visto obras, volviendo, proyectos de ilusión. No se ha visto eso. Correcto, presidente. Otro caso, presidente. El caso del canal de Huicolocoche. ¿Usted conoce el caso de Pichelana? Que fue una obra de cerca de 4 milhões de soles que según los presentantes sí ahora no existen. ¿Usted conoce si hizo algún informe sobre esa obra? Tento la contraria con un informe y los Merry gehtfue einen PR que hubo una cuestión, pero sé que está en el Poder Judicial, hay un informe de control. Usted no está en el 챙ier, no está andando a compañeros, pero tiene entendido que hay un informe… ¿Conoce cuál era la conclusión de ese informe de control? que acaba de mencionar que había problemas en ganar la economía era la promoción Correcto, Presidente, gracias Presidente, bueno Presidente, yo tengo unas temas más puntuales, pero efectivamente creo que lo que queda claro, Presidente, es que necesitamos y espero que el equipo técnico tenga la capacidad de abordar y estudiar los informes de control, porque los informes de control de alguna manera son el indicio de evidencia inicial de un hecho doloroso, que luego debe tener un camino, o ir a la condenoría para que aude en exámenes especiales, o ir a la fiscalía, si es que corresponde en exámenes, de los tres temas que preguntaba, los tres han sido judicializados, por lo que estoy viendo entonces, Presidente, ese es un poco lo que yo quería demostrar, que casi todos los procesos de contrataciones tienen finalmente un camino de judicialización, y solo una pregunta puntual, Presidente, permítanme en el proyecto de la fiscalía, según levantamos la información del gerente legal del gobierno regional, se había dedicado a un mensaje de cerca 7 millones de soles, que luego habrían sido pagados por el curso del cálculo, ¿usted conocía eso? ¿Usted hizo algún informe sobre eso? ¿Cuál es el caso? Bueno, respecto a mi competencia, como no sé, no me conocía el caso, como mencioné, el indicio feminicidio, el Emosi específico del proyecto de la fiscalía que no tengo, cuando se me dice, que la laboral del sistema, que se determina como lo que se hace. Del 99% de horas, según la información que tenemos, las fianzas, eran empleadas de finanzas falsas, puras o de entidades no autorizadas ¿se hizo algún informe algún conocimiento alguna conclusión respecto al tema específico de la fianza? si, alguna cosa en esta parte, yo creo que entendemos ese seguimiento que la Contraloría hizo una cuestión un operativo que se llamó en el año 2009 en el año 2009 en el año 2009 en donde uno de los aspectos era justamente la presentación de cartas que han sido falsas nosotros estamos viviendo por el seguimiento del proceso de comunicación de la comunicación Presidente, termino ¿Usted es bien, Chimbote? No ¿Conoce la obra que se cayó en la obra de la venida a ver, hemos invitado hemos invitado a un campo de temas así que no son considerados es parte de la sentencia está en el año 2009 solo pregunto si él le conoce los problemas que hay en la obra en la función de la reunión para lo tanto en el tema de la evaluación en el tema de las fianzas y el aspecto técnico que ya se nota en los esfuerzos de la obra ¿Puedo? 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 No, 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 no la decisión está o no no Gracias, Presidente no es el año no es el año No, 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 no